Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video Hoy un día lluvioso en Nueva York Vamos a hablar de Boxychime So me encantó que cambiaron el color A rojo, como rosado Como rosado, oscuro Y es un detalle que me encantó So el tema de este mes Ya yo la abrí Porque ellos anunciaron tantas cosas Que yo la tenía que abrir ya So el tema de este mes Es Stellar Y es como este color Como morado Con azul Y bonito Y atrás básicamente Da información de Boxychime Que va a abrir hoy Para miembros de Boxy Locks Y Boxy Premium Y mañana el 13 para todos So aquí está Lo que me tocó a mí So la paleta que me tocó a mí Es la de Celestial Thunder Por un valor De 35 dólares Vamos a hacer así Estos son los colores Que a mí me tocaron Bueno, de esta paleta Me encanta porque Tienen como color tierra Los colores que yo más me identifico Y también tiene un color Claro Que es este Y los otros como tono más oscuro Pero no tan brillante Esta paleta fue que usé hoy en mis ojos Para que pudieran ver un poco De cómo es Así Así No sé ni qué estoy haciendo Pero anyways Yo espero que se vea Como yo soy ciega No puedo ver No So me encantó Porque los colores Cuando lo cogen la brocha Y te lo está poniendo Son bien Tienen mucho color Ya Tienen mucho color Y no se cae No se hace como reguero Aquí abajo En la parte de aquí abajo De tu cara No se hace reguero No se cae Eso es un plus que me gusta Y también los colores Son como cremosos Son en polvo Pero son como cremosos Me encanta Por eso Por lo cremosos que son Entonces como pueden ver Me puse Puse en mis ojos Este color No me tiran Fue este Este color Storm Storm Dust Que es este Aquí También usé este En la parte de atrás Que se llama Zero Gravity Gravity Y este que se llama Eternal Light Que lo usé Aquí Ya so Esta me encantó Y BoxyCharm Siempre manda Paletas Son $35 Nada más Y lo próximo Son las brochas De la marca BoxyCharm Por un valor De $35 Si vi otro video De personas Que no recibieron Las brochas Cuando Joe Dijo que cada persona La iban a recibir Yo también vi Ese video En Instagram Que el dijo Que cada persona Iba a recibir Dos brochas Para BoxyCharm Regular Y Boxy Premium El set completo Aquí están Mis dos brochas Como que son Un poquito pesadas No sé yo Que pero son Un poquito pesadas Y me encantan Los pedidos Como que son bien Como que se salen Un poco Miren Bueno no sé Si lo van a ver Pero se salen No sé por qué Y son bien Como fijo Miren vean Como se salen Y son fijos Como Como que no son Muy suaves Se siente suave Pero que es fijo No sé No sé Pero que es como fijo Y esta también Esta es un poquito Más Suave Y más Suelto Pero como quiera Son como fijos Que no sería bueno Como para aplicar Polvo Ni nada de eso Más bien Como para highlight Y tu base Ya Dice que son perfectos Para 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 base líquida Y cremosa Pero Con lo Con lo firme Que son No creo Ellos saben Ya Y lo próximo Es Dos 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 O'Colors Este labial Liquid Lipstick Por un valor De 18 dólares A mi me tocó El color Charm Y es el que tengo En mis labios Hoy Así se ve Mi piel es India Morenita Con el canela Y así se ve En mi piel A mi me encanta A mi me gusta Como se ve y huele no huele a nada huele a labial usualmente a mi me gusta a mi labial es que huelan rico como a frutas y bla 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 pero Dose of Colors es una buena marca y es duradero, no se quita o sea, dura por mucho tiempo es mate esta y la paleta es mi favorita la brocha no tanto y la próxima que ahora estoy usando mucho todas las noches no se si, yo no se si se puede poner todas las noches una mascarilla de esta, pero yo me estoy poniendo mascarilla todas las noches y siento que mi piel se está viendo más clara y como con más vida poniéndome mascarilla todas las noches so estas son estas son de la marca Probiotics en Superfood dos mascarillas por el valor de 22 dólares no se si cada no se si cada una vale 22 dólares o las dos por 22 dólares contiene 2% de Sally Exit que es bueno para el acné y también aclara las marcas del acné y la cara so ya so esta sería buena para mi así se ven y la voy a empujar esta noche voy a poner una y mañana otra y así dice que te la deje por dice que te la deje de 5 a 10 minutos y después te la remueva y lo otro como el te lo masaje y te lo deje y que disfrute tu belleza me encanta esta también y lo próximo y último es este corrector de ojo este saben que ahora boxychampo puso que uno puede escoger uno de las cosas que le va a llegar yo escogí este y es un corrector anti arruga para los ojos yo no tengo arruga todavía ahí ni aquí tampoco pero dicen por ahí que nunca es tarde para empezar a usar cosas que previenen las arrugas entonces yo no tengo todavía y la puedo provenir eso es muy bueno so este tiene un valor de where are you ok de 50 dólares wow ok so boxychampo ahora es 25 dólares este es 50 dólares la mire nada nada más so ya so esta es la marca juicy beauty y no pesa nada como que parece que no hay nada aquí adentro y tiene una cosita para simplemente hacerte así y así y ya pero es como sale el producto oh ok 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 tú lo empujas para abajo vamos a ver oh no huele a nada tú lo empujas y como que te lo pasa y lo ojo se siente bien suave como que no va no me va a maltratar aquí abajo porque tú saben que aquí abajo tenemos la piel bien sensible como que no va a maltratar esa área ahí abajo y miren wow se ve como bonito ya so esto fue lo próximo eso fue lo último porque esto no está incluido en boxychamp recuerden que boxychamp ahora va a empezar a enviar bases y concealer corrector y ellos mandaron esta pequeña prueba para que uno haga la prueba y le diga a ellos en la página de ellos que color es que le va mejor a uno yo todavía no lo he hecho y no sé tampoco dónde que se tiene que someter esto y eso yo tengo que hacer esto déjame también lo dice aquí no 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 ok swatch beca or pretty world completion ok so visita boxychamp.com barrita complexion ok so tengo que traer a esta página aquí para decirle a ellos que cuál es la mía todavía no lo he hecho lo voy a hacer ahorita y a ver cuál de estas crees me va a mi piel creo que esta otra de esta bambú es muy oscura para mí so está entre estas dos no sé yo creo que esto es algo bueno que ellos están haciendo porque así ellos saben que le va a uno a nuestra piel y no mandan algo que tal vez no va con nosotros y no lo va a mostrar porque no lo combina y fue para nada o sea ya sé esto un buen método y no olviden que boxy pop abre mañana para todos y hoy para boxy lux y boxy premium members y para suscribirse a boxychamp si ustedes quieren les voy a dejar todos los links ahí abajo y cada producto de esto por si le interesa comprarlo individual eso es todo por este video gracias por verme para ver más videos como este suscríbete a este canal regalame un like y deja en los comentarios abajo que recibiste que versión de la cajita te tocó a ti ya que son como 22 variaciones que vino la tuya y si tú recibiste las brochas porque yo he escuchado personas que no las recibieron o sea si tú las recibiste también yo tengo la número 8 la variedad 8 so ya so nos vemos en el próximo y bye bye